Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Sí, estamos acá gracias a la colaboración que SUTEL tiene con Verano Educativo, que cede todas las instalaciones, piscinas, gimnasios y espacios de uso para que los gurises de la escuela pública puedan disfrutar de un Verano Educativo divino, realmente. Hoy estamos acompañando porque vinieron de visita portadores de Hip Hop, que son un grupo que trabaja con el tema Hip Hop y con el tema musical, pero además con una carga de valores, de aprender a respetarse, de aprender a construir con el otro, de aprender a convivir con el otro, de aprender a reconocerse y de aprender a expresarse en una actividad y en una música que por lo que vemos a los gurises les encanta. Bueno, la idea era utilizar el Hip Hop como herramienta para que los chiquilines puedan romper las barreras que hay, sobre todo en los niños lo que más se ve es la barrera en el género, las nenas por un lado, los varones por otra. Y bueno, el Hip Hop es una propuesta para poder lograr que los niños se expresen corporalmente, se diviertan juntos y reivindicar los valores del Hip Hop que surgen desde la discriminación en Estados Unidos, a aplicarlos al contexto uruguayo y tratar de lograr igualdad. Bueno, presentamos un proyecto, un grupo de maestras, enmarcado en género, en diversidad. En realidad en todo eso hemos trabajado arte, de música, bueno, todos los juegos han tenido que ver también con la temática de género en realidad, inclusive ahora hasta el final, que estuvimos viendo, bueno, con los portadores del Hip Hop, que también ellos hicieron un taller con los grandes y estaba relacionado al tema de género también. El taller del Hip Hop fue, estuvimos bailando y me salía todo mal a mí. Y estuvimos, lo divertimos, sí, lo reímos ahí a tres compañeros. Me gustó un montón, fue divertido. Lo que más gustó fue cuando Pablo dio la vuelta en el aire y el otro cuando hizo en el ojito. Gracias por ver el video.